Bueno, más información, esto de carácter metropolitano, líderes de colonias evitan el desalojo de familias ubicadas en las zonas de riesgo. Usted sabe que existen en la periferia de la ciudad y puerto de Ensenada zonas que son consideradas de riesgo, y más cuando vamos a tener el factor de lluvia, y como usted sabe, también el fenómeno del niño. En este sentido, Abel Bojor, que es delegado del Conagua, nos habla al respecto. Bueno, de hecho hay una coordinación con el ayuntamiento, ¿no?, y con Protección Civil. Algo de lo que se está haciendo es de lo que, o sea, limpieza de arroyos, algunos lugares donde había, donde hay, o donde había algunos problemas de riesgo, se han estado arreglando, quitando la gente, limpiando canales, tubos, etc. Hay otros donde todavía no llegamos y que tenemos que atender, como es el arroyo campillo, que ya estamos en eso, precisamente mañana estaremos allí, para abrir el canal. De hecho está abierto, pero no lo suficiente como para que fluya el agua con libertad. Entonces eso lo haremos el día de mañana. También tenemos problemas con gente que está en zona de riesgo, en lo que es el arroyo San Carlos. Tenemos tanto aguas arriba del puente como aguas abajo, las dos partes. Y tenemos otros lugares, como es el Aguajito y eso, pero, bueno, hemos estado avisándole a la gente, en primer lugar, le hemos estado avisando que es una zona de riesgo y que, por favor, la abandonen. Lógicamente que hay muchos casos que no la están abandonando, entonces, pues ahí tendríamos que tomar otras medidas, definitivamente. Pero algunos de ellos siguen siendo desde hace rato, desde antes, meses atrás. Los procedimientos de nosotros no, pues a veces no son de la noche a la mañana, tiene que llevarse a cabo un procedimiento, se abre, la gente se ampara y se va alargando el proceso. Hay otros recursos que se pueden utilizar cuando ya está la emergencia, de decir, vamos a abrir por emergencia y se abre. Pero, bueno, no queremos llegar a eso, ¿no? Por eso le hemos venido trabajando desde con tiempo. Lo que pasa es que sí, son muchos, la verdad, son muchos los lugares donde tenemos ese tipo de situaciones. El ayuntamiento ha estado haciendo lo suyo por un lado, nosotros hemos estado haciendo otras cosas y ahí lo hemos ido trabajando, pero sí son muchos los lugares donde tenemos problemas. Y la gente, bueno, la gente sigue insistiendo en querer seguir ahí, pues ese es el problema. El delegado de Conagua, sabe, ponga mucha atención, nos dice las zonas en las que se encuentran en riesgo y la cantidad de familias que pueden ser afectadas y que es necesario reubicarlas. San Carlos, aguas arriba del puente habrá unas 15 familias, aguas abajo tendremos unas 20. En el arroyo del gallo, tenemos de la reforma hacia la parte oeste, tendremos alrededor de unas 10. Hacia la parte este, estamos hablando de unas diferentes lugares, no nomás sino uno solo, diferentes, estamos hablando de unas 30 familias. En el aguajito hay varios afluentes del aguajito, no es simplemente el afluente que viene de por allá de la salida Ojos Negro, luego el otro que viene de la zona este. Ahí sí tenemos en algunos lugares, que serán alrededor de unas, entre todo tendremos unas 30 familias más. Y habrá otros, digamos en el 4000 PAS, donde haya 5 o 6 familias que están ahí. Que la mayoría hemos estado, cuando no nosotros, el ayuntamiento o protección civil, hemos estado trabajando y hemos estado avisando. Pero más o menos así anda en ese orden. Y sabe, estas zonas que son de riesgo, de alguna otra manera, pues han sido liderados por personas y de alguna forma no han pretendido salirse de estas zonas, como también ha habido amparos para no ser desalojados, aun cuando se expresa que hay un gran riesgo. Lo que pasa es que, mire, esta es una situación que tiene que hacerse conciencia desde mucho antes, desde con la gente. Porque desafortunadamente los líderes que manejan esto incitan a la gente a que se vayan y se metan en esos lugares, sabiendo los mismos líderes que es un riesgo para la gente. Y desde ahí, los líderes o la gente que los guía, por no decirle líder, deben estar conscientes de que los están mandando a un lugar de zona de riesgo. O sea, puede haber otros muchos lugares donde las pueden asentar, pero de hecho de antemano saber que estamos, que está poniendo en riesgo la vida de la gente. De hecho, ya no sé si, me imagino que esté enterada de lo que se hizo en el Alamar. Es una acción que tomó la Colagua, donde sí se desalojó a toda la gente que viene del Alamar. ¿Cuánto se desalojó? Está hablando de cientos de familias. Todavía tenemos ahí gente, todavía. Fue un operativo grande, donde tuvimos que trabajar todos en conjunto, en equipo. Y este... Se desalojó. Todavía hay dos, tres... Yonques, por decirle, que están ahí, porque se ampararon, etc. Y nosotros ya empezamos los trabajos de canalización. O sea, pero, como le digo, esta es una situación que tiene que venir desde abajo, desde la conciencia que hagamos con la demás gente, porque si no, nunca lo vamos a terminar.